... Aquí estamos en el resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Como les habíamos prometido, para poder en este programa desarrollar lo que tiene que ver con las personas jubiladas y pensionadas. Para eso lo hemos invitado aquí a Raúl Bonotti, que él es miembro de Juvipen Mendoza, para que nos cuente y nos ponga un poco al tanto acerca de cuál es la situación que están atravesando los jubilados y jubiladas. Y en particular en esta semana poder profundizar sobre la última medida que ha tomado el gobierno, que sacó por decreto la nueva fórmula jubilatoria, sin pasar por el Congreso, evitó pasar por el Congreso y la sacó entonces por decreto. ¿Cómo estás Raúl? Bien, bien. Bueno, me alegro, gracias por... ¿Se puede decir bien? Bien. Sí, sí, en general bien. Bueno, no así, viste, si hablamos el tema más general de los jubilados, ¿no? Es decir, los jubilados estamos sintiendo fuertemente la consecuencia de este desgobierno, podríamos llamarlo, porque somos uno de los sectores, dentro de todos los sectores de la sociedad afectados, uno de los que más daño nos están haciendo, porque hemos perdido mucho poder adquisitivo, prácticamente teníamos los ingresos, los haberes congelados hasta marzo, que nos pagaron con un aumento del 27%, cuando... 27,2%, cuando la inflación había sido alrededor de, o más del 60%, digamos, y todos sabemos que, por ejemplo, los que cobran la jubilación mínima, están muy, muy por debajo de la canasta básica. Entonces, hay más problemas en nuestro sector de jubilados y pensionados. Y contanos específicamente sobre la fórmula, la nueva fórmula, para el cálculo de las jubilaciones, ¿cómo, en comparación con la anterior, qué diferencias tiene y también a partir de cuándo se empezaría a aplicar? Bueno, la que está vigente, digamos, la que viene vigente de, o se comenzó a aplicar de la época del gobierno de Cristina, está vigente, estuvo vigente hasta Macri, cuando Macri la quiso modificar, que la modificó en el año 2017, el gobierno de Alberto Fernández la volvió a restablecer, esa fórmula se basa en, digamos, en dos aspectos. No está relacionada con el índice de inflación, o sea, el porcentaje de aumento que nos corresponde cada tres meses surge de un promedio entre lo que recauda el ANSES en concepto de los aportes de los trabajadores activos, más los monotributistas, más el aporte previsional de los empresarios, eso por un lado. Y el otro 50% surge del promedio de aumento de los trabajadores asalariados, que surge del INDEC. El promedio de esos aumentos determina, el 50% de cada uno de ellos, la sumatoria, determina el porcentaje de aumento del haber jubilatorio. O sea, está más relacionado con el crecimiento del país y no con la inflación. O sea, ahora, ¿qué pasa? Esa fórmula, en esta coyuntura económica y política, digamos, en que la recaudación del ANSES baja porque hay despidos de personal, los haberes jubilatorios no aumentan y hay cada vez menos trabajadores. Y por otro lado, como los salarios están prácticamente congelados o con aumentos muy controlados, las paritarias están muy controladas, entonces tampoco ese aumento de los salarios es reducido. Entonces, la fórmula, y paralelamente tenemos un índice de inflación muy alto. Entonces, ese porcentaje que da la fórmula no alcanza a cubrir el índice de inflación. Un índice de inflación altísimo que en un solo día, vimos que Millet en un solo día produjo una devaluación del 118%. Entonces, tenemos una alta inflación y la fórmula da un porcentaje bajo y entonces hemos estado perdiendo mucho poder adquisitivo en estos tres meses. Esa fórmula se mantiene, digamos, ahora aparece el DNU del 724 de Millet, el último, creo que del día lunes, que se publicó en el boletín oficial, ese determina aumentos por inflación todos los meses. El porcentaje de inflación que aplica en esos aumentos es el de la inflación de dos meses anteriores. O sea, y hay un periodo, se va a aplicar netamente ese DNU a partir de julio. Entonces, en abril, mayo y junio, ellos lo llaman un periodo de empalme, en el que subsiste el DNU de Millet con el aumento inflacionario y paralelamente sigue vigente la fórmula anterior. Llegado a fines de junio, aunque nos tiene que dar un nuevo aumento, el mayor de los dos, ya sea por el índice inflacionario o por la fórmula, el mayor de los dos es el que se va a aplicar. O sea, en abril nos van a pagar por índice inflacionario más un 12,5% por única vez para compensar la inflación de diciembre y enero, que fue del 51%. O sea, que vamos a arrancar de un piso muy bajo y ahí está donde perdemos, porque arrancando de un piso muy bajo, los aumentos después siempre van a estar por debajo de la inflación o de lo que tendría que haber sido. Sumado que ahora, nos hemos enterado ayer, que las jubilaciones nos las van a pagar en cuotas. Es decir, en abril nos van a pagar primero una cuota que sería igual que marzo, lo que cobramos en marzo ahí, y el adicional por inflación y por la recuperación de la inflación del 12,5% sería una segunda cuota. Que eso no sabemos cuándo lo van a cobrar. En el caso de las mínimas van a cobrar lo mismo, pero el bono y otras remuneraciones también se postergan a una segunda cuota, el bono de 70.000 y alguna otra remuneración, se posterga a una segunda cuota que no tiene fecha. O sea, que todavía están sin certezas los jubilados y las jubiladas. Claro. Sí, sé que la jubilación mínima la llevarían con este bono a cerca de 204.000, 202.000 pesos aproximadamente. Sí, un poco más. Un poco más. Un poco más. Ajá, bien. Pero lo que te iba a decir es que, es decir, en síntesis, enfocándonos nada más que en los jubilados, nosotros hemos, cuando hablan de déficit que han hecho el superávit fiscal, que han superado, digamos, el déficit, nosotros hemos aportado más del 40% de nuestros saberes, de nuestros recursos, a ese superávit fiscal. O sea, nosotros hemos sido los jubilados y pensionados, la variable de ajuste de ese supuesto superávit fiscal, que tampoco es tal, porque aparece, porque no le han pagado lo que corresponde a los importadores. A los importadores le han prorrogado los pagos, entonces eran como de 7.000 millones de dólares que no le han pagado y por eso les da el superávit fiscal. O sea, que esa deuda de los importadores, más del 40 y pico por ciento de nuestros recursos, hacen posible el supuesto superávit fiscal. Bueno, muy completa toda la información, te agradecemos. Por ahí estaría bueno que invites, ¿cómo hace un jubilado que está en casa viéndonos para sumarse a Juvipen, para acercarse, dónde los puede encontrar? Mirá, Juvipen es una asociación de jubilados cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Tenemos diversas actividades, tertulias, reuniones, estamos... Bueno, y ahora una de las actividades, tal vez más... No digo más importante, pero más notoria, es que nos hemos agrupado junto con otras asociaciones de jubilados, con otras cuatro, tres asociaciones de jubilados, y hacemos una ronda todos los miércoles alrededor de la Plaza San Martín, de 11 a 12 del mediodía. El objetivo de esa ronda, con todas las instituciones y jubilados autoconvocados que se suman, es para visibilizar nuestra problemática, para no solo nuestros problemas, sino también nuestras propuestas y nuestras demandas. y mantener viva un poco el descontento, para que también la sociedad no se olvide de la problemática nuestra. En estas marchas hemos visto que tenemos bastante apoyo, los automovilistas, muchas bocinas de apoyo y todo eso, porque también vemos que todo ese sector se empieza a sentir afectado. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, y me olvidaba decirte, ya que me preguntaste, en JUP nos reunimos los miércoles, también todos los miércoles 9 y media de la mañana, en La Bancaria. Muy bien, buenísimo. Bueno, entonces ahí toda la información para que se acerquen a participar, poder compartir con otros jubilados y jubiladas, la situación que atraviesa cada uno de manera personal, pero que cuando se encuentra con otro se da cuenta de que es una problemática del sector, digamos, de todos los jubilados y jubiladas del país. Bueno, vamos a un cortecito y enseguida seguimos con más resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria.